La noche salió la luna Ya sabías de qué te hablaba cuando te hablé Pero si acaso no estás segura, te lo diré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré No es más que la vida es corta, como el amor Antes de que quieres darte cuenta, se te pasó Si es de verdad que también me quieres, quédate aquí Ven a mi lado y eso que guardas, dámelo a mí Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué